El amor me encontró y no lo noté En aquel momento no lo valoré y como toda relación se echó a perder Dice Yo regresé porque en el fondo he cambiado No te molestes y olvides lo pasado pero quizás o tal vez Fue la inmadurez y pago una condena al no tener tu piel Yo regresé porque en el fondo he cambiado No te molestes y olvides lo pasado pero quizás o tal vez Fue la inmadurez y pago una condena al no tener tu piel Eres la cura, eres la mujer hecha ternura Y aquel soquete que prometió hasta la luna no cumplió Perdió y ahora se arrepintió y solo ve como el amor se marchita como flor Yo se imagino el chón dentro de tu habitación Corre inspiración cuando te hablo del amor Relajado, relajado, corre el humo de wind En medio de aquella merma me recuerda solo a ti Pero no soy el mismo, no actúo por instinto Y aunque no me creas ahora pienso algo distinto Yo vuelvo y te desvisto, te gusta lo vikingo Soy un simple humano que quiere estar contigo Yo regresé porque en el fondo he cambiado No te molestes y olvides lo pasado pero quizás o tal vez Fue la inmadurez y pago una condena al no tener tu piel Yo regresé porque en el fondo he cambiado No te molestes y olvides lo pasado pero quizás o tal vez Fue la inmadurez y pago una condena al no tener tu piel Solo voy en mi habitación recordándome esa historia El daño que te hice me remuerde la memoria No valoré tu piel, no supe serte fiel Y aquel hombre que un día fue fuerte o lloro una mujer Regreso a tus pies una y otra vez Buscando respeto oculta me ataca el estrés y prendo Otro pareto y la silueta de tu cuerpo me ataca en mi aposento Estando tan lejos yo te siento tan cerca De que vale que te diga todo lo que yo sienta Emociones confusas, realidades abstractas Mi cerebro es orgulloso y mi mente dice basta Yo regresé porque en el fondo he cambiado No te molestes y olvides lo pasado pero quizás o tal vez Fue la inmadurez y pago una condena al no tener tu piel Yo regresé porque en el fondo he cambiado No te molestes y olvides lo pasado pero quizás o tal vez Fue la inmadurez y pago una condena al no tener tu piel Sigo siendo aquel muchacho con quien tu sonreías Si llamabas en las noches para no sentirte fría Y es que el tiempo cura todo lo que puede De ilusiones me llenaste y ahora todo aquí se muere Todo aquí se muere Creo que todos buscamos otra amistad en los ojos de la luna Pero no es mía Y ahora que tú estás en mi vida La misma se siente vacía Alón, alón En ese espalda de tu cara En la fusión como Volstar Soldero oficial Arroba Varescoff Arroba Yarmi Arroba DJ Ford Esta es una fusión En el amor Brrr Arroba